¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 343 del manga de Boku no Hero Academia. ¿Y qué les puedo decir? El momento que había estado esperando desde hace mucho tiempo finalmente ha llegado, la guerra está a punto de comenzar. Y la verdad es que me voló la cabeza la referencia a Endgame. Este capítulo tuvo una enorme epicidad, pero ya estaremos comentando y analizando lo revelado en el episodio, ya que sin lugar a dudas me encantó. Se viene el arco más increíble de Boku no Hero Academia y veremos cómo concluye todo esto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 343 está titulado Decepcionarte, haciendo referencia más que nada a la conversación que hubo entre Aoyama y Deku, pero ya llegaremos ahí. En primera instancia el capítulo comienza con All for One, el cual nos dice acerca de un quirk que no conocíamos, gracias al cual las mentiras no funcionan en él. Debido a que si existe un mínimo rastro de malicia en las intenciones de alguien, él lo sabrá inmediatamente. Se menciona que ni siquiera sabe cómo se llama este quirk, ya que lo obtuvo cuando apenas estaban comenzando a surgir los quirks. Además de que poco a poco este don se ha convertido algo ambiguo, pero también se ha hecho extremadamente poderoso, debido a que se ha mezclado con los otros dones. Esto me suena muy interesante, ya que debido a que All for One tiene una enorme cantidad de dones, es posible que en algún momento los dones que obtuvo en un principio comiencen a mezclarse. Y a la vez aumentando la peligrosidad de All for One. Otra cosa que nos dice respecto a este quirk es que el dueño original era bastante normal. Por otro lado su descendencia fue mucho más notable, ya que justamente el descendiente trabajó con All Might para derrotarlo. Siendo una posibilidad muy grande que el descendiente sea el detective Tsukauichi, ya que su hermana tiene un quirk similar. Pero continuando con esto, All for One afirma que este quirk le va a dar la victoria. Y bueno, sin lugar a dudas, este quirk es bastante importante, sobre todo a la hora de intentar engañar a All for One, ya que él puede saber en cualquier momento si le están mintiendo. Pasando ahora así directamente con una conversación que tiene All for One con la madre de Aoyama. En la cual en clave le revela que van a llevar a Deku a un sitio y ahí es donde podrán encontrarse con él. De esta forma, All for One pide hablar con Aoyama para así planear perfectamente todo lo que está ocurriendo y asegurarse de que no hay ninguna trampa en esta situación. De esta forma, a pesar de que All for One tiene sus dudas, se da cuenta que la madre de Aoyama no le está mintiendo y que no tiene ninguna mala intención. Por lo que decide que sin lugar a dudas puede utilizar esta oportunidad para lograr su objetivo. De esta manera cambiamos de escenario para ahora observar a Deku y Aoyama, los cuales se han reunido. Mientras Deku le pregunta a Aoyama qué es lo que ha ocurrido, a lo que Aoyama dijo que sus padres pusieron un abogado y que ahora está libre. De esta manera Deku se emociona mencionando que gracias a esto ahora pueden reiniciar la búsqueda. Pero Aoyama lo detiene en ese momento, mencionando que el mundo está cambiando y tratar de aferrarse a las viejas costumbres es simplemente inútil. Además de que ahora le va a revelar el verdadero objetivo de All for One. Comenzando por decir que actualmente Japón está hecho un caos y que el yen se ha devaluado a tal punto de que casi todas las empresas japonesas se tuvieron que declarar en bancarrota. Esto provocando a su vez una inestabilidad social e incremento de la actividad criminal. Por lo que progresivamente se va a extender a todas las naciones. Recordando en gran medida esto a la gran depresión o a cuando aparecieron los primeros dones. En la cual la sociedad no tenía ningún control sobre lo que estaba ocurriendo. La crisis económica, el desempleo y el caos han comenzado a desatarse. Por lo que si las naciones no son capaces de garantizar la estabilidad a largo plazo. Seguirán haciéndose más y más pobres. Tomando la decisión lógica de abandonar a Japón y preocuparse solo por su único bien. De esta manera All for One propone la idea de que si en el mundo se comenzara a escasear el agua. Pero existiera un hombre con la capacidad de generarlo. El mundo no tendría otra opción más que rendirse a sus pies y aceptar cualquier tipo de propuesta. Sería lo mismo con algunos otros productos importantes como la electricidad o el gas. De esta manera con estos dones. Un hombre sería capaz de tener a todo el mundo en la palma de su mano. Siendo de esta forma All for One el que se convertiría en el rey demoníaco de la tierra. La verdad es que sin lugar a dudas la propuesta de All for One es bastante interesante. Me encanta que tenga una idea bien planteada de lo que quiere con el mundo. Básicamente en este punto su plan inicial es convertir a Japón en Latinoamérica. La verdad es que All for One es despiadado. Pero bueno ante toda esta situación Deku comienza a decir que es imposible que los países permitan que todo esto ocurra. Además de que ellos siguen ahí. Y sin lugar a dudas no van a permitir que All for One haga lo que quiera. De esta forma Aoyama responde que él va a hacer su apuesta final diciendo lo siento. Pero la verdad es que quiere asegurarse de que su papá y su mamá estén a salvo hasta el final. Mostrando una sonrisa de psicótico mientras llora. Y posterior a esto observamos la terrible aparición de All for One. Honestamente esta escena es tremenda. Se observa la cara rota de Aoyama mientras All for One aparece realmente imponente. Ante esto observamos la cara de terror de Deku dándose cuenta de que All for One es aquel que tiene de frente. Mientras All for One reconoce lo que Aoyama acaba de hacer. Ya que básicamente le entregó en charola de plata el One for All. Mencionando que debe ser doloroso apuñalar por la espalda a sus amigos una vez más. Por lo que debe haber sufrido muchísimo cuando confiaban ciegamente en él. Mientras All for One dice todo esto observamos las lágrimas de Aoyama. También All for One dice que Aoyama superó sus expectativas. Y que le sorprende que conociera gran parte de su plan. Aunque obviamente esto no era 100% correcto. Ante esto Aoyama menciona que si sabía de esto. Además de que les había prometido felicidad y un futuro. A lo que Deku le grita a Aoyama que había creído en él. De esta forma Aoyama cae de rodillas. Pero en ese punto vemos el giro de la historia y también el giro de Aoyama. Ya que este este voltea para atacar por sorpresa a All for One. Pero por obvias razones el temido villano es capaz de bloquear el rayo de Aoyama sin ningún problema. Ante esto comenzamos a ver la conversación de Aoyama y Deku. Mencionando que él se ha dejado engañar. Y que las actuaciones de ambos han sido impresionantes. Además de que al parecer el terrible miedo que Aoyama sentía. Es lo que le ayudó a llorar e incluso a hacerse en los pantalones. Por tener enfrente a All for One. Cerrando con la frase de Aoyama de que por el bien de su padre y su madre. Por el bien de todos y también por su propio bien. Va a luchar contra All for One. Ante esto All for One dice que es decepcionante. Pero se pregunta que es lo que ocurrió. Como demonios lo han logrado engañar a pesar del queer que se nos había mencionado antes. Y bueno la verdad es que esto demuestra la calidad del plan de los héroes. Ya que en primera instancia a mi parecer ellos conocían de este queer por parte de All for One. Ya que todo lo que le dice tanto la madre de Aoyama como el propio Aoyama. Técnicamente es verdad. Pero obviamente estaba ocultando sus verdaderas intenciones. En primera instancia creo que lo único que le dicen es que van a llevar a Deku a cierto punto. Además de que Aoyama también se enfoca principalmente en que va a luchar por el bien de su padre y su madre. Sin decir realmente si esto implica traicionar a sus amigos. Por lo que como dije al parecer ellos ya sabían de este quirk. Es posible que Osmite lo haya descubierto en sus enfrentamientos. O también hay que recordar que Deku tiene acceso a las conciencias de los portadores anteriores. Por lo que probablemente alguno de ellos conocía de este quirk de All for One. Que como sabremos lo tiene desde hace mucho tiempo. Así que en base a esto el plan fue generado para que All for One no tuviera ninguna sospecha. La verdad es que me encanta el nivel de planeación que han generado. Pero bueno a pesar de que esta primera parte del plan ha funcionado. Las cosas son terriblemente difíciles. Ya que All for One dice que no importa que tengan un extraño plan. Debido a que él tiene el potencial para acabar con todos en ese momento. Ya que menciona que incluso si es una trampa. Él es capaz gracias al quirk de búsqueda. De conocer la debilidad de aquellos a los que selecciona. Además de que ahora es capaz de localizar a todos aquellos que Shigaraki vio en la guerra. Y se ha percatado de que la mayoría de ellos se encuentran a kilómetros de distancia. Y será imposible que lleguen a tiempo para reforzar a Deku. Mientras que él es capaz de traer a todo su ejército de villanos a donde se encuentra en ese preciso momento. Y comenzamos a observar la aparición de los grandes. El mismísimo Shigaraki, Davi, Kimiko Toga, los Nomus y el resto de villanos que lo está acompañando. Mostrándonos que esto está a punto de comenzar. De esta manera observamos la respuesta de Aoyama. Que dice verás mamá y papá me dijeron una cosa más. Lo que más odia a All for One es el hecho de que el mundo sabe que Japón aún no está acabado. Y que todavía brilla una pequeña luz de esperanza. Si Japón puede liderar el camino. El resto del mundo seguirá su ejemplo. Es por eso que te derrotaremos aquí y ahora. Mientras ahora sí vemos la aparición también mediante portales de los héroes. Siendo esto una verdadera locura. Incluso el propio All for One se pregunta cómo es posible que estén utilizando el quirk de Kurohiri. Aunque también dice que así no tendrá que ir a rescatarlo. Pero bueno observamos que realmente aquel que está utilizando el quirk de Kurohiri es el mismísimo Monoma. Así es finalmente se le va a dar el reconocimiento que merece. La verdad es que Monoma quedó totalmente borrado en la guerra anterior. Y en este punto merecía un papel importante. Sin lugar a dudas Monoma es uno de los personajes con mayor potencial debido a su copiado de quirk. Y esta es tan solo una de las múltiples posibilidades que tiene en su arsenal. Ya mencionamos la idea de copiar el quirk de Aizawa. Por lo que esto podría verse en determinado momento. Sin lugar a dudas me encanta la idea de que Monoma haya sido el que copió el quirk de Kurohiri. Aunque todavía no descarto la posibilidad de su evangelización. Ya que sabemos que durante algún tiempo estuvieron hablando con él. Además de que reaccionó a Aizawa. Por lo que dependiendo el rumbo que tome esta guerra. Tal vez aparezca en algún punto. Ya que también hay que recordar que Monoma tiene un tiempo límite para usar los portales. Por otro lado analizando un poco las apariciones en estos portales. En primera instancia obviamente Endeavor está listo para el combate. Que probablemente vaya contra Davi o contra el mismo All 4 One. No lo sabremos hasta capítulos posteriores. Pero creo que una de las apariciones más importantes es la de Mirko. Ya que si a pesar de haber perdido un brazo y una pierna. Ella regresa al campo de batalla como si nada. Siendo una verdadera bestia. Y obviamente con un nuevo corte de pelo. Con el cual se ve espectacular. La verdad es que me encanta la fortaleza de esta heroína. Que incluso al perder sus extremidades. Ella se levanta para seguir peleando. Observamos que tiene algunas prótesis en el pie y en el brazo. Pero creo que la más resaltante es la del brazo. Ya que se ve que tiene una especie de mazo. Con la cual sin lugar a dudas podrá alcanzar una potencia tremenda. Ya que creo que viene su revancha contra los Gnomus. Por otro lado también vemos a otros héroes importantes. Como Gang Orca. El mismísimo Wash del top 10. Así es también estará en la batalla. También observamos a Edshot. A Fat Gun. A Tamaki. Que después de tanto tiempo de desaparecer. Finalmente regresa. Negire también se encuentra por ahí. Y bueno supongo que en general aparecerán todos los héroes. Para comenzar este épico combate. La verdad es que sin lugar a dudas. Esta escena ha sido épica. Como la mayoría ha comentado. Es una referencia directa a Endgame. En mis teorías más locas lo mencionaba. Sería espectacular que esto ocurriera. Y bueno Horikoshi al ser fan de Marvel lo ha hecho realidad. La verdad es que me encantó esta referencia. Es una verdadera locura. Por otro lado analizando un poco más el plan de los héroes. Ya que sabemos que si se enfrentan de lleno en este punto probablemente pierdan. Yo pienso que el siguiente paso es directamente separar a los villanos. Cosa que ya nos habían comentado anteriormente. De igual manera creo que Monoma va a ser el encargado de separar a los villanos. Con el grupo de héroes que va a enfrentarlo. Pero obviamente esto ya no será tan sencillo. Además de que los héroes creo que no tienen contemplado. Lo que puede ocurrir con Himiko Toga. Y su generación de un ejército completo. Por lo que si los héroes están en una completa desventaja. Yo creo que a lo largo del arco vamos a ver varias llegadas de refuerzos. Sigo pensando que la llegada del escuadrón suicida es bastante probable. Ya que los héroes están en gran desventaja. También pienso que los héroes del extranjero podrían llegar. Más con estas palabras de Aoyama. Creo que esto nos hace pensar que a pesar de que el resto de países no quieran mandar a los héroes. Ellos siguiendo la voluntad de Star and Stripes y de All Might lo van a hacer. Por lo que muy probablemente veamos refuerzos muy pronto. Igualmente se espera la llegada de los vigilantes. En una situación tan terrible como esta. Y yo también esperaría verlos en algún punto. Creo que sería espectacular. Pero bueno las cosas apenas están comenzando. Y esto va a explotar totalmente. El arco final de Boku no Hero Academia está aquí. Y sin lugar a dudas mis expectativas están al límite. Creo que Horikoshi hará algo muy grande con su obra. Y bueno como último comentario. ¿Recuerdan que hay una muerte muy importante al final de Endgame? ¿Creen que también Horikoshi tratará de tomar esa referencia? Déjenlo en los comentarios. Y bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edifon Soloredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaoloX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.